Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes o productos o servicios? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. Llama Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy jueves, ¿jueves qué? ¿22 o 23? ¿23? ¿23? ¿23? ¿23? Yo no sé quién me ha hablado. Ustedes ya me ven, Lara, pero hoy sí me voy a poner mis moños. ¿Cómo ven? Porque tenemos una gran invitada y mi gran invitada trae moños al formayor. Ahora sí que también ella se pone sus moños. Y bueno, pues, les doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Todavía no me despido, pero ustedes están en Gamma Radio. Porque tu voz merece un espacio. Este es un espacio donde todos ustedes pueden venir y platicarnos parte de su historia, de sus emprendimientos, de su cultura, de su arte, de lo que ustedes gusten expresar y platicarnos. Porque saben que a mí me encanta, y en este programa de mil y un cosas con Chopin, se vale de todo, ¿eh? Deporte, cultura, de todo. Así es que yo, ya saben que me encanta platicar, me encanta no soltar el micrófono, y me encanta invitar a gente linda, hermosa, que nos enseñan, nos dan historias de vida, y que, pues, poco a poco vamos a ir aprendiendo de ellos. Y eso es lo que me encanta y me fascina. Así es que damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo te llamas, invitada? Hola, me llamo Guadalupe. Y me dicen Lupita. Lupita de cariño, ¿verdad? Sí. A veces hay gente que les gusta decir a Lupita, ¿no? Ajá. O este, Guadalupe, hay gente que sí les gusta a Guadalupe porque es su nombre. Sí, pero bueno, yo siento a Guadalupe un poco muy fuerte. Muy golpeado, ¿verdad? Sí, entonces me gusta más Lupita. Fíjate que hasta la virgen, nos dicen Lupita. Así es. Bueno, cuando hablan de ella, la virgen de Guadalupe. Ajá. Porque es el nombre con fe. Así es. Ya, este, en vivo y chica. Lupita. ¿Cómo se siente, no se siente como bien que… Sí, es como más cariñoso. ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. ¿Y Lupita qué realiza? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, pues yo hago moños. Vengo a un local de moños y este, me encanta hacer esto, me fascina hacer combinaciones de colores. Sí. Y bueno, para eso estoy aquí, ¿no? Para eso está. Para platicarles un poquito de eso. Esto. Y bueno, si ya se dio un contacto, si me posee un poquito de ella, ¿no? Pero pues, mire, yo le comentaba a Lupita que, pues, nosotros ya cuando estamos adultas, extrañamos los moños, porque era en la parte de donde nosotros queríamos verlos bonitas, ¿no? Así es. ¿Te has dado cuenta cómo llegan las niñas y piden sus moños? Sí. ¿Y piden esa parte? Pues es que es bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado mamis que me dicen, ahorita le voy a poner a mis hijas los moñitos, porque ya más grandes ya no quieren, ¿no? Me ha tocado que hay mamis que llegan con sus hijas más grandes y las más chiquitas y las grandes ya no quieren. Pero, por ejemplo, luego ven las combinaciones de los colores y ya les gusta. Y eso es padre también. Sí, fíjate que, bueno, cuando tenemos niños, a mis niñas les puse, les digo a veces, el molcajete, ¿no? O sea, todo lo que encuentras, moñitos, broches, todo lo que encontramos. Entonces, esa parte de donde queremos verlas bonitas, guapas, bellas, sí le ponemos todo. Sí, ¿cómo ves? Gracias, muchas gracias, ingeniero, licenciado y todo lo demás anexas. Esa es la parte bonita. Caro Rosas dice, no se escucha nada, pero ahora sí ya me escuchan, espero que ya ahora sí me escuchan. Mildred García, Chofis, no te oyes, muchas gracias, Mildred. Sí, creo que yo ahora sí ya nos escuchan. Azalia Carmona nos está viendo. Saludos a Azalia, muchísimas gracias, Caro, espero que ahora sí me estés escuchando y me mandes que sí. Y entonces, platicamos, decíamos que nos poníamos hasta el molcajete, ¿no? Con tal de vernos bellas. Las nenas son las que más a veces piden sus moñitos. Sí, sus moñitos. Me ha tocado también chicas ya más grandes, que también les gusta, obviamente ya no tan grandes los moños. Y ya los hago más pequeños y, por ejemplo, ayer me tocó una señora que me dijo, es que yo quiero un moño, o sea, sí me quiero poner moños, pero yo un moño de señora. Entonces, pues ya más o menos te dan las explicaciones de cómo lo quieren y ya pues se lo haces en base a su gusto. Y esa parte también es de, cuando son para señoras, vas viendo también los colores, ¿no? Sí, buscan colores más sobrios, no sé, beige, tierra, negro, o sea, colores ya no tan llamativos, ¿no? Pues imagínense que yo traía, no hombre, yo ya, venía, fuerzas, venía, aquí estoy, ¿no? Así voy a usarlo. Sí. Pues sí, gracias Milne, porque sí, qué bueno que ya me están escuchando. Caro, Rosas, muchas gracias si ya me están escuchando, qué lindas. Y sí, efectivamente, los moños es una parte donde pues se han usado por años. Así es, sí, incluso, bueno, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, de Juchitán, Oaxaca. Ah, muy bien. Y allá, por ejemplo, acostumbramos mucho cuando nos ponemos nuestros trajes regionales, usar trenzas con listón y moño. Entonces, desde ahí viene mi gusto también por el querer hacer todo esto. Hacer todos los moños. Porque es muy cierto. A mí me encanta que se recogen el cabello y se hagan sus trencitas y luego le ponen la cuerda y después viene el moñito. Exactamente. Esa parte de donde, desde que crecimos, vas viendo que te gustaría hacer moños. Sí, sí, sí. Bueno, yo estudié cultura de belleza. Ok. Entonces, me incliné más por el maquillaje. Cuando yo decidí poner el local era como un poco más tirada hacia el maquillaje. Sí. Pero me di cuenta con el tiempo que la gente también empezaba a buscar moñitos. Claro. Estoy cerca de la zona escolar, entonces la gente empezaba a pedir más moños. Entonces, yo traía muy poquitos. Y en ese entonces, solamente tenía algunos colores. Así es. Y ya conforme fue avanzando el local, pues ya empecé a hacerlo. Sí, porque son varias escuelas y yo lo quiero azul marino y blanco porque así lo pide la escuela, ¿no? Y yo lo quiero beige y con azul o con café. Entonces, ya van haciendo las combinaciones, ¿no? Así es. Y vas al requerimiento del cliente. Sí, lo que ellos pidan es lo que yo trato de hacerlo. Así como ellos lo visualizaron ya. Sí, así es. Me cuentan cómo es su idea. Muchas veces a lo mejor primero lo hago en un dibujito para decirles más o menos cómo va a quedar. Y conforme a eso, ellos ya me dicen que sí o que no. Sí, así es. Exacto. Sí, porque, bueno, no nada más es un moño para un cabello. No. ¿Para qué otros moños se ocupan? Pues, muchas veces lo ocupan para fiestas también. Incluso para regalarlos. Me ha tocado, por ejemplo, para el Día del Maestro, que le regalaron muchos moños. Ah, ok. Como que, y que los buscan, yo creo que ya conocen la personalidad de la persona que se lo van a regalar. Porque sí me dicen, es que a ella no le gusta este color, le gusta más este, y cositas así. Ajá. Entonces trato de hacerlo del color del traje de charro. Ah, muy bien. De charro. Ajá. Y esa parte también sigues, bueno, buscando clientes, ¿no? Sí. Vas teniendo tus clientes, ya. Pues, mira, afortunadamente, ahorita me conocen mucho, siempre dicen, vamos con la chica que hace moños. Entonces, siempre, vamos con la chica que hace moños. O se pone sus moños. Sí. Entonces, pues, bueno, ya. Ya es más fácil. Ya es más fácil. Sí, ya. Entonces son moños para regalo, moños para la cabecita, ¿no? Así es. Moños para señoras, ¿no? Que se ponen sus moños también. Sí. Moños para difunto. Puedo decir que no te lo han pedido, pero te lo pueden pedir, porque hay mucha gente que no sabe, ¿no? Sí. Moños para fiestas de, para carros, para los carros, ¿no? Para ponerlos a los quince años o para las bodas. Sí. O para gente que quiera bendecir su carro. También, todo ese tipo de moños también los hacemos, incluso también hacemos los arreglos de las flores. Este, de hecho, si nos piden algún arreglo floral junto con un moño, también se los podemos hacer. Ah, muy bien. Entonces, ¿esta creatividad es nata? No es nata de leche, sino es nata de que desde que naciste, ¿cómo está? Sí, este, la verdad es que a mí nadie me enseñó. Yo no me metí a una escuela para, para poder aprender a hacerlos. Entonces, yo solita empezaba a desarmar los moños. Sí. Y ver cómo estaba hecho y conforme a eso yo lo fui, yo lo fui haciendo. Yo lo fui haciendo. Ajá, y poquito a poquito pues vas agarrando técnicas que te ayudan a hacer distintos moños. Así es. Pero sí, no, a mí nadie me enseñó. Ah, mira, qué inteligente muchachita. A ella le encanta. Dice John Pinn, felicidad de sobrina. Excelente. Oscar Asensio nos está viendo desde Tepeji del Río. Excelente. Saludos a todos ellos. Susana Fragoso Juárez le manda un corazoncito, ¿eh? Te manda corazoncito. Susana Fragoso también te manda saludos. Esa parte de donde ya tienes conocidos y que ya saben en dónde encontrar los moños y de ademas, porque también estoy viendo las de ademas, qué hermosas de ademas y con flores. Sí, pues también igual, pues esas sí tardan un poquito más de tiempo. El hacer los pétalos, el cortar la tela, empezar a crear los colores. Miren qué hermoso, sí, está, está bonito. Bueno, esto es para una niña, porque yo tengo una cabeza. Bueno, que aparte, bueno, estos los pueden utilizar como coronita o como diadema, o sea, tienen las dos utilidades. Y está padre también, bueno, las he vendido bastante bien, me las han pedido mucho y también las hago de acorde a los colores que te pidan. Ajá. Ah, se abre. Sí. Ah, ok. No lo voy a abrir porque les digo que tengo una cabeza. Es diadema, es una diadema. Diadema. Y este, y lo pueden utilizar como una corona también. Como corona. Ay, qué hermosas están, miren, busquen a Lupita porque de veras, este, hace unos trabajos muy bonitos. Y esa parte es donde me llamó mucho la atención porque no nada más es hacer un muño. Un muño es nada más de que hagas, este, lo dobles y le haces el nudo y santo remedio. No, esto es una creatividad donde te das la tarea de hacer diferentes figuras con ese listón y crearlo, ¿no? Sí, o sea, sí toma su tiempo, busca el color, la combinación, qué es lo que le quieres poner a ese moño, se te va la, o sea, es creatividad ahí también, cuando, me gusta mucho cuando vendo un moño, es, estoy dando mi creatividad, mi tiempo, este, el esfuerzo que le pones. Sí, así es. A veces son muchas horas estar haciendo un moño o haciendo varios moños, sí, son muchas horas, entonces también es cansancio, este, ya, ya nos quemamos los dedos con el silicón o nos picamos con las agujas. Exacto. Entonces, sí, es, este, lleva tiempo, lleva tiempo. Y esa parte, mucha gente no lo ve, me pasas ese rosita que tiene, ese. Miren, mucha gente, esa parte de donde se quema uno los deditos es porque está adquiriendo una, como le diré, una unión de los listones, pero para que se vea diferente a todos los demás, como, por ejemplo, este listón, este moño, que lleva dos listones, tiene unas perlitas blancas y que en la parte de atrás, pues, ya lleva su broche. Entonces, todo esto, pues, requiere de una habilidad y de realizarlo con tiempo. Uno primero se diseña, crea, ¿no? Va uno creando, hace uno el diseño, ¿cómo lo quiero ver? ¿Con qué colores? La combinación de los colores también es muy importante porque de repente se dice, ay, ¿qué colores? ¿Quién le dijo que metiera esos con esos? Pero hay veces, en gusto se rompen géneros. Sí, 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 de hecho, por ejemplo, me ha tocado también varias combinaciones que digo, ah, no creo que se vea bien, pero ya cuando lo terminas y le pones todo lo que, lo que el cliente te pide, dice, no, sí, se ve muy bonito. Y no te he tocado esa parte de donde casi le haces así, no se lo lleve, no se lo lleve, ¿no? Sí, incluso me ha pasado que, este, ya cuando tengo días de haber hecho muchos moños, de repente llegan y me llevo este, este, y otra vez no voy a tener que sentar. Espera, si no le tomé foto para poder hacer otros iguales, ¿no? Sí, 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 es mucho trabajo, pero la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho hacerlos y me gusta mucho imaginar todos los colores que voy a hacer. Y ya cuando los ves terminados y puestos en la pared ya para vender, te sientes satisfecha de haber hecho todo ese trabajo. Dice uno, tengo mucho, pero ¿y ahora dónde los pongo, no? Sí, exacto, sí, porque yo empecé prácticamente con un panel muy chiquito, yo creo que, yo creo que exageradamente tenía ya como 20 moños. Ok. Entonces, eran muy poquitos y ahorita sí ya me tuve que recorrer bastante en la pared para poder acomodar todos los colores. Sí, sí, tienen bastante, y se ven bonitos, ¿eh? Ese aparador se ve hermoso. Gracias. Porque esa parte de donde llegan las nenas y pueden escoger cualquiera, o sea, con uno que ya se lleve, tú dices, ya lo vendí, ¿no? Sí. Y, bueno, somos mujeres y sabes que nunca estamos de acuerdo, nunca estamos a gusto, ¿no? Como que, ah, sí, pero quiero otro mejor, ¿no? Sí. Y entonces, ahí no hay pierde, o sea, te llevas uno porque te llevas uno, ¿no? Sí, 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 trato de tener variedad de colores y, este, y por ejemplo, también si en el momento me están pidiendo un rosa con beige, trato de hacerlo en el momento. Antes, por ejemplo, tardaba yo dos días en hacer un moño porque estaba yo aprendiendo a hacerlo, ¿no? Ahorita me tardo, si es urgente y me lo están pidiendo ya, 15 minutos, 10 minutos, entonces ya es, ya lo tengo muy dominado. Ah, sí. Este, pero sí, también trato de ser rápida. Ser rápida. Y en este caso, en un momento dado, si te invitan a una casa de cultura, a enseñar a niñas, ¿lo harías? Claro, sí. Lo harías, entonces sí, estarías dispuesta a enseñar también. Claro, porque es un oficio bien noble. Sí, así es. Bastante noble y aparte nos deja hacer volar nuestra imaginación y eso es muy bonito. Sí, y sí, fíjate que ese es muy bonito. Crear en los niños y dejar huella es lo más hermoso. Sí, claro. Porque el día de mañana se acuerdan, mira la maestra Muñoz. Porque, bueno, no te etiquetan, pero sí saben quién eres, ¿no? Sí. Y te recuerdan bonito que esa es otra de las partes. Estoy viendo una de adema desde aquí que es para nenas de nacimiento, ¿no? O qué, a ver, platícame. Esas son chongueras, por ejemplo, muchas veces nada más quieren ponerse, se hacen un chongo y nada más quieren ponerse un moñito pequeño. Entonces, esto prácticamente es así, va en el chongo y el moño queda abajito. Y ya quedó, oh, qué bonito se ve. Es que hay muchas personas que no les gusta traer el moño grande, entonces los moños es para cualquiera. Sí, exacto. O sea, para cualquier gusto, entonces. No, y aparte de eso les voy a platicar otra de las cosas. Yo no he tenido mucho cabello y aparte de eso, bueno, sí tuve mis caireles muy bonitos. Solamente una vez me dejé crecer el cabello. Y sí, me tenía que recogerlo porque no aguantaba el cabello largo. Entonces, yo buscaba, fíjate, yo buscaba así ya chongueras que ya trajeran el moño incluido. Porque aparte de que te agarras el chongo, tienes que agarrar un listón y hacer el moño que te quede bonito. Y si no te queda bonito, pues ya te quedó ahí todo chueco, todo así como que corriendo. Entonces ya no tiene una visión bonita. Y ni tu chongo se luce, ¿no? Ya se ve así como toda de chonga. Sí. Entonces, esa parte de donde ya nos están haciendo los moños con la chonguera, pues está padre, está bonito. Ah, me encanta. Ya vieron, hay de todo con un pita en su puesto de moños. Entonces, aparte de los moños, de las de además, ¿qué más haces? Porque estaba viendo también aquí las coronitas que vienen con flores. Esas coronitas también yo las hago. Igual para festivales me han pedido orejitas de conejos, todo eso lo trabajo yo. ¿También? Sí, 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 todo eso lo trabajo yo. ¿Lo trabajas con fieltro o con tela? Con fieltro y con tela. Ah, ok. Sí, dependiendo de la rapidez con la que la quieran, porque si me ha tocado que es de un día para otro o para ese mismo día, entonces es más fácil manipular el fieltro que la tela. Ah, ok. Pero si es con tiempo, se puede hacer con la tela. Con la tela. Entonces, aquí también invitaríamos a las escuelas, como ahorita que es la salida de las escuelas. Así es. Junio, Julio, y que quieren que todas las niñas vayan igualitas con el mismo color de moño, entonces que te busquen. Claro, sí. Imagínate, ¿no? No, imagínate qué padre. Sí. Ah, y me contratas de empleada para que te ayude, porque vas a necesitar gente. Sí, 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 la verdad es que sí. Y sí, es muy cierto, ¿no? Cuando es un pedido y a veces uno es solo, híjole, desde la… Sí, pues, ¿qué crees? Que, bueno, por ejemplo, a mí mi mami me ayuda mucho. Saludo a su mami. Ella me ha ayudado bastante, entonces ella va conmigo a comprar todo lo que se necesita y sí, también cuando hay que coser y esas cosas. Sí, porque no nada más es darle una cosidita y ya, ¿no? No. No, no, no. No me gusta que, por ejemplo, alguien llegase y me dijera, se deshizo, se me rompió, entonces trata siempre de pegar, de coser, o sea, todo va bien hecho para que no… Claro. Que el moño te dure bastante, ¿no? Es que no nada más sea de un solo uso, que te dure bastante. Porque sí te voy a decir que yo también, bueno, soy muy exigente en ciertas partes, o sea, no nada más… Nadie es perfecto, pero sí te das cuenta cuando compras un moño y está todo pegado, y está todo el silicón ahí todo salido, nada más que lo hicieron así corriendo. Y tú dices, ¿qué es esto? Sí. Mira, mija, si te enseñaron, aprende bien, no seas bien los moñitos, no los hagas corriendo. Entonces esa parte a veces es donde te das cuenta dónde sí los hacen con amor, con gusto, con dedicación. Sí. Porque también ahí se ve el trabajo, fíjate. Claro, sí, a mí me gusta mucho hacerlo, sí, dejo un pedacito de mí en cada moño que hago, y eso me gusta bastante. Y cuando voy a la calle y reconozco algún moño, digo, ese moño lo hice yo. Ah, ya tiene ella su huella completa. Sí, 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 sí. Y sí me gusta, ¿no?, ver a los niños cuando les ponen las mamás los moños y digo, ese moño lo hice yo. Ah, sí. Lo reconozco. Ya sabes. Y fíjate que es muy cierto porque tanto en la pintura también se reconocen a los grandes pintores por su modo de trabajar, ¿no? Y yo también, bueno, me acuerdo de muchas cosas que digo, híjole, es platicar y platicar. Y me pone aquí tantos moños que hay de todo, les digo, miren, miren esta de ademas para una nena, ¿no? Sí. Bien coquetona, de lado, que se vea de ladito, y aparentemente se ve grande, pero ya cuando traen su vestidito todo ampón y todo, se ven súper coquetas. Así es. Y eso es bonito, ver a una nena bien peinadita con sus monitos, pues se ven más coquetas, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y estamos viendo un arreglo floral, pláticamente. Sí, bueno, también los hacemos, también hacemos arreglos florales. Entonces, si tú nos pides algún regalito, en mi local, bueno, no nada más van a encontrar moños, hay diferentes tipos de productos, maquillajes, regalos. Entonces, dentro de todo eso también manejamos las flores. Ah, ok. Podemos hacer arreglos florales, ya sea con un peluche o solamente ramo de flores. Ajá. De todo van a encontrar, de todo un poquito. De todo un poco con lupita y regalos y ¿cómo se llama el lugar? El local se llama Novedades Sicarú. Sicarú es una palabra en zapoteco. Mi papá, cuando yo recién abrí el local, mi papá le puso el nombre. El nombre, ajá. Entonces, Sicarú en español quiere decir bonitas. Entonces, son novedades bonitas. Ah, ok, perfecto. Eso no me lo sabía, eh. Sí, todo trae una historia. Una historia. Sí, sí, sí. Y esa parte de conocer la historia es que Lupita emprendió su local, emprendió poco a poco y poco a poco lo ha ido construyendo. Sí, yo abrí el primero de mayo en el dos mil diecinueve. Sí. Justo antes de la pandemia. Este, cuando sucede esto de la pandemia, yo tenía como seis mesesitos de haber abierto. Y la verdad sí asusta un poco porque piensas que todo el esfuerzo que pusiste o todo el sueño que le pones a lo que vas a hacer, pues ya se iba a pagar, ¿no? Sí. Porque pues no había, no teníamos fecha de regreso ni nada de eso. Entonces, pues entre mi familia y yo estuvimos platicando y bueno, dijimos hasta donde podamos aguantarlo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí cuatro o cinco años ya estamos en el local. Sí. Y ahí vamos creciendo poquito a poquito. Y esa parte es de consistencia, de querer seguir emprendiendo ese trabajo porque esta parte que no nada más fuiste tú, sino fueron todos, ¿no? Sí, 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 sí. Muchos locales desistieron y dijeron adiós. Sí. Cerraron. Y esa parte, gracias Luz, porque cuando quieres se pone la luz y cuando no, ¿no? Pero muchas gracias Luz. Y esa parte de donde eres consistente. Constante. Constante. Gracias por corregirme. Porque luego me las como. Tengo hambre. Hace que sigas adelante, que sigas. Sí. Y que también tengas paciencia porque esa parte fue muy primordial, ¿no? Sí. La paciencia. Hay que tener mucha, mucha paciencia y no es un, no es un trabajo que sea de un día para otro. Hay que manejarlo todos los días, todos los días. Yo siempre he dicho hay días muy buenos y hay días buenos. Sí. Nunca digo que hay días malos. No, no. Siempre son días muy buenos y días buenos. Entonces, es ser constante, no dejarlo. Tener un local es mucho esfuerzo. Aunque me ha tocado muchas personas que dicen, es que es tuyo y tú sabes si abres, tú sabes si cierras. No. Es ser constante. Tienes una hora de apertura. O sea, creo que cuando uno tiene un local es más, ¿cómo es la palabra? Más duro consigo mismo porque tienes que ser más constante. Es tuyo, a ti te está costando. Entonces, la verdad es que sí ha sido de mucho trabajo. Es como lo quieres decir, mucha responsabilidad. Sí, mucha responsabilidad. ¿No? Una disciplina, una organización y ser constante. Sí. 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 Los aretes, las pulseras, y todo, y ya con la atención, ay, qué bonito, y su sonrisa, y su paciencia también porque esa parte de donde ella lo que hace es este y pues te invito a eso a lo mejor esto es lo mejor y entonces ya tiene opciones y pues no te vas comprando siempre eso es eso es eso es muy bonito y qué padre nos están marcando varios oscar ascencio saludos office me da gusto verte desde tepeji muchas gracias oscar saludos a todos nadie lori también nos está viendo guau qué hermosos nadie ya sabes dónde están los moños están excelentes porque tiene aquí se ve que tiene mucho cabellito marca ascencio también nos está viendo desde no me acuerdo cómo se llama te fijino bueno no está viendo qué padre trabajo buenos días chofi saludos desde a tultepec te saludan también aquí saludos a salia muy bonitos también tienen nietas de esta salida dice pues aquí hay muños para para todo porque tiene dices hay señoras ya grandes que también tienen su cabello recogido y les gusta andar con sus muños y es cierto que es algo que no pasa de moda como que llega un tiempo en donde sí mucha gente como que no no les da mucho interés pero siento que no pasa de moda es algo que siempre van a estar utilizando oye y no haciendo de lado a los señores hay señores que han tenido a comprar muños claro sí 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 que van por sus niñas y antes de ir por ellas este paso entonces sí tengo tengo varios clientes que también los señores dicen córrele porque yo no he peinado mi hija de incluso me ha tocado no que me senté con el moño pero me me he peinado las niñas y poniéndole su su moño pues ahí les va el tip señores también lupita pone moños a sus hijas bueno es que es muy cierto posiblemente pues hoy las amas de casa ya trabajan y también si el señor sale más tarde tiene el chance de ver a la niña para llevarla a la escuela y si ya se les hace tarde pues pues tienes una ayudadita con lupita sí que fueron con lupita porque aguas de también porque aguas aguas de esa parte ahí está su mamá si es que aguas señores quieren arriesgarse ahí está la mamá pero este es muy bonito como tú dices es una satisfacción y vas dejando huella porque cada vez que realizas un trabajo con los muñecos de los osos que tuvimos una invitada con nosotros decíamos que el alma lo va transmitiendo con lo que ella hace pero también los muños es como cuando haces las cosas con amor transmites ese amor en ese trabajo entonces es es bello es muy bonito que los trabajos artesanales se sigan respetando y cuidando porque mucha gente ya no ya no le nace ya no les gusta ya no se puede también dentro de lo que es la economía familiar a veces es muy difícil pero tú como que recomendarías porque no nada más es también comprar un listón sino hay ropa que se puede ocupar la corta así y la transforma sí me ha pasado también que he tenido ahí retacitos de telita que digo esto ya no sirve todo sirve porque con esas puedo hacer este donitas para el cabello yo creo que sí a todo le podemos dar utilidad a todo todo tiene doble uso si es verdad que sí entonces eres también de las mías que reciclar sí es que mira todos todos se ocupa con ese completazo de tela que le gustaba la blusa a su hija cortenla en un rectángulo largo se compren nada más el resorte y lo ponen en la parte de en medio lo conocen y ya le hicieron ella hicieron el chongo no la donita la donita si se puede así así se puede lo único que les falta es que se pongan activas chicas amor y chile ganas y la verdad es que es un trabajo bien noble lo vuelvo a repetir y éste y te deja bastante también te deja bastante y la satisfacción más que el dinero te deja la satisfacción del trabajo que ha trabajado porque si invitaríamos también a las chicas que de repente a veces andan necesitando dinero no saben qué hacer pues hagan algo no pongan sus moños pero pero haciéndolo si la verdad es que no necesitas una gran inversión con 23 metros de listón puedes sacar un par de moños empezarlos a vender y de ahí empiezas otra vez a mover el dinero cuando menos te das cuenta pues ya puedes hacer diferentes tipos de manualidad exacto y fíjate que aquí es ser creativo que tanto le quieres meter a esos moños por ejemplo hay gente que nada más le gusta pues hacerlos de 123 dobleces y ya no y hay gente que le gusta ponerle botones figuritas maripositas flores no o sea que sean creativas así si todo de todo es dependiendo de la creatividad que le quieras poner a esto es muy muy padre bueno ahorita yo no la veo con moños a ella porque si es muy cierto hay veces tú estás vendiendo este productos de belleza y te tienes que ver ahí está arregladita no que estás vendiendo esos productos yo bisutería y tengo que traer mis anillos y mis pulseras y todo eso para que vean que está vendiendo bisutería y tus moños no si me los pongo esa parte sigue siendo bonita porque acabas de decir que vienes de una raíz donde hacen muchos moños donde la gente es muy muy creativa por ejemplo allá se hace los trajes regionales no bordados entonces de donde yo vengo la gente es muy creativa también busca siempre están en constante aprendizaje para poder hacer nuevas creaciones hay gente que se dedica a pintarlos hay gente que se dedica a bordarlos hay gente que se dedica a cortarlos hay gente que se dedica a armarlos y los que se dedican a venderlos entonces para todo tienes igual para siempre he dicho no para poderlos vender también tienes que tener esa creatividad de cómo combinar los colores entonces para todo hay que tener creatividad sí para todo y esa parte de donde me puso unos moños pero muy bonitos hasta allá cuando hay trajes regionales que vienen con todos los moños hasta acá todo todo completo eso también los haces sí 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 todos todos los hacemos las flores corto los pétalos uno por uno y los vamos formando para para ponerlas para poder acomodarlo acomodar todo lo que es el traje así es fíjate que esta parte de donde invitamos a las escuelas a algunas empresas que las chicas quieren ir igualitas o algunas escoltas que también los moños deben de ser todos iguales pues que vayan con lupita en donde se encuentra lupita nosotros no sé bueno el local se encuentra ubicada en calzada de la hacienda dos calles antes de llegar al mercado justamente estamos a la vuelta de la escuela liceo está sobre la avenida como se llama esa avenida calzada de la hacienda antes de llegar al mercado antes de llegar al mercado está en su local y ahí te podemos encontrar ahí me pueden encontrar excelente ya saben ustedes dónde pueden encontrar a lupita y ahorita seguimos platicando voy a hacer una publicidad de que va a estar roca billy y pin festival en tecana que pasa que era o quería hablar de otra manera pero no podía entonces va a estar en el salón de eventos fuerza aérea expresión expedicionarias en la plaza santa lucía base aérea de santa lucía el 15 y 16 de junio roca billy va a estar con nosotros en tecana y va a haber exhibición de motos y de autos antiguos esa parte me encanta porque van chicas de aquellas épocas yo sí me sentiría en esa época así es que los invitamos para el día 15 y 16 en la base aérea más información bueno pues entonces tendría que ir al salón de ventas de la fuerza aérea y esa parte bueno pues es bonita porque les vamos anunciando que en tecana hay de todo así es que pues no se pierdan siempre gama radio con nosotros porque tu voz merece un espacio siempre tratamos de que ustedes estén informados y esa parte de que me pongo los muños hace un momento vi unos por allá pita nos va a explicar explicanos porque lupita no me lo dejó desde acá ella llegó y puso todo su exposición de demonios miren este moño trae hasta el cuerno del unicornio del unicornio explicanos pues igual se crea el moño se cortan las orejitas se rellena el cuernito se hacen las flores se cosen a mano todas y se van buscando los colores que le puedan combinar y se van pegando al moño y este es un detallote imagínate bueno digo una carita de nena con todo el moñeto ahí creo que es más moño que carita pero eso los niños las niñas no lo ven no lo notan dicen me gusta y me lo llevo y esa parte es para la parte de atrás para que se vea se ve la carita de la nena y en la parte de atrás se ve la este el moño miren qué hermoso está qué bonito me encantó luego esto es lo que llama la atención vean el tamaño ese es el tamaño de una bebé recién nacida y efectivamente como lo dijo lupita se retira el moño el listón se retira y se hace como una dadema dependiendo de cómo lo queremos ver en esa nena está hermoso me encantó eso no lo había visto y ustedes tienen la opción de comprar cualquier moño dependiendo del gusto de del nene de la nena por favor no me los anden este y este moño también es como para una señora digo una señora porque es un color muy serio y viene de cuadritos este está bonito para una persona ya grande está bonita una señora me imagino con una señora de cabello canoso así bonito largo ya se vería padrísimo y se ven coquetones de gente sí 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 te digo o sea buscas hay tamaños esos por ejemplo son más pequeños sí más pequeños y además no no crean que es un metro de listón no o sea lleva más y mucha gente a veces dice ay qué fácil no sé yo lo puedo hacer en mi casa pues mi hija hazlo en tu casa y ponte a vender moños a ver no es tan fácil si las cosas fueran tan fáciles cualquiera las haría pero no nosotros no somos cualquiera porque tenemos esa capacidad de crear de diseñar de realizarlo y eso es lo bonito que le pita bien y nos muestra toda su creatividad todo su gusto por realizar aquí está de además está trenzada el listón está trenzado y también a veces dicen ay pues qué fácil pues hazlo mija si se te hace muy fácil hazlo mira este es con con piedra cortada piedra cortada igual lleva esas son las que llevan un poco más de tiempo porque hay que envolver la diadema y hay que irla cociendo para irla formando y les voy a decir que no es tan fácil porque es muy cierto los dedos se van formando callos y el dedo con el paso del tiempo les voy a platicar que se va perdiendo la huella digital ya aparentemente cuando nosotros queremos este firmar con la huella ya no podemos porque ya no traemos las líneas digitales se van perdiendo por tanto trabajo por tanto apretar por tanto trabajo manual entonces hay que respetar el trabajo de nuestros artesanos porque si se lleva uno y otro ay perdón con la expresión pero sí es muy difícil pero se ven bonitos y eso como dicen cualquiera lo luce no así es cualquiera lo luce es muy bonito lupita el que nosotros seamos creativos y que sigamos haciendo parte de lo que nos gusta así es sí es muy bonito todo esto es muy y desde pequeña también tu mamá te ponía casi el molcajete en la cabeza o no? sí, siempre, siempre me peinaba y este y me ponía mis moños y mi mamá siempre me compraba moños, siempre me mandaba bien a la escuela a ti no te destiraba tu mamá así todo el cabello y que te hacía los ojos chinos chinitas porque siempre se quejan no sé por qué se quejan la verdad no tengo idea todavía que uno hace que ustedes se vean bonitas, guapas y todo y todavía ahora en la fecha escucho chicas que ay es que mi mamá me jalaba, me estiraba el cabello pero bueno siempre se ha peinado de esa manera ahora casi ya no las peinan nada más se compra sus moños y ya se los ponen así y ya es todo no? si no pero si bueno mi mamá si siempre me mando bien peinadita a la escuela pues yo creo y esa parte de donde se tiene pues una nena hermosa y que queremos que se siga viendo hermosa y todo le llegamos a comprar pues todo si si mi mamá siempre me compraba de todo para poderme mandar a la escuela a la escuela si una vez que ya conocimos a Lupita con sus moños y que hace sus arreglos y que ustedes pueden ir a visitarla yo los invito a que también si conocen un centro cultural o que se reúnan varias señoras y que quieran a visitarla para aprender a hacer moños vayan con Lupita y se pongan de acuerdo porque ella si está disponible para poderles enseñar y que aunque sean las bases para que ustedes aprendan algo por favor porque ya no hay chicas que les guste hacer algo ya como que todo lo hacemos corriendo ya todo lo hacemos así como ahí se va y se va perdiendo mucho los valores se van perdiendo mucho la creatividad como les vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no hacemos nada entonces con qué ejemplo vamos a enseñar claro si no lo estamos realizando bueno ahí tenemos ya comentarios que padre trabajo buenos días Chofi saludos desde Tutepec Susana Fragoso Juárez dice gracias Gama Radio por abrirle este espacio a nuestra amiga Lupita claro que sí pues esa parte es donde hacemos honor a quienes nos apoyan porque si hay llamas de casa que luego les cuesta trabajo peinar a sus niñas aquí está Lupita a los señores y que nos trae diferentes trabajos y ideas también ese es padre así es también de León Díaz nos está viendo gracias de León Nancy saludos eso es muy bonito el que nos sigan el que tengas tus clientes el que te conozcan y el que tú sigas trabajando en esta parte sí la verdad es que bueno gracias a Dios ya son cinco años donde la gente nos va conociendo donde nos van recomendando y eso es muy bueno porque me ha tocado que me dicen es que me recomendó tal persona le hiciste tal moño y ya digo ah sí ya más o menos me acuerdo ya sé cuáles entonces ya de ahí lo vamos lo vamos haciendo oye y cuál es el moño que te ha costado mucho trabajo que dices quién me dijo que yo me metiera en esto pues mira no me han costado trabajo yo creo que cuando empecé a hacerlos ahí fue donde dije en qué me estoy metiendo o sea que sí lo has sentido sí 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 cuando empecé a hacerlos cuando hice el primer moño pues si te llenas de miedo yo creo que uno solo también muchas veces le da miedo era como emprender entonces cuando yo hice mi primer moño me dio mucho miedo porque lo terminé me costó dos días y medio terminar un solo moño y el día en que lo puse a exhibir y ver que a lo mejor compraban otros colores y no el que yo había hecho sí me dio mucho miedo y dije tal vez no les gusta tal vez no me quedó bien tal vez ya una vez que se vendió dije que ya y yo empecé a hacerlos porque una chica a mí me dijo necesito un moño color beige con rosa y yo dije por un solo moño no me puedo mover a otro lugar con mi proveedor a hacer para ir a comprarlo pero no me gusta negar entonces a mí nunca me ha gustado negar las cosas y le dije sí está bien yo te lo hago yo dije qué estoy haciendo Dios santo no lo debí de haber dicho no debí de haberlo dicho entonces mi preocupación empezó ahí de decir bueno cómo lo voy a hacer y lo entregaba me lo pidieron un miércoles yo lo entregaba un viernes no pude dormir ese miércoles puede estar pensando cómo lo iba a hacer pero entonces fueron de decir y dije bueno voy a desarmar uno grabé el video de cómo lo desarmaba y dije bueno de aquí tengo que ver cómo lo lo hice bueno cómo está hecho el video no me sirvió porque estaba yo tan nerviosa que ni siquiera grabé entonces dije bueno empecé a medir tomar medidas y ver más o menos cómo tenía que hacerlo y hasta que me salió entonces cuando llegó la chica llegó el día para entregarlo le dije aquí están tus moños con el miedo de que no me dijera te lo regreso sí pero no me dijo están muy bonitos gracias y yo y ya entonces eso me impulso a decir ok sí lo puedo hacer claro y entonces ahora voy a hacer yo mis moños ah sí y entonces un día que le dije a mi mamá sabes que necesito listones me voy con mi mamá y este y compré compré a lo loco listones dije bueno ya los tengo ya no me puedo echar para atrás ahora tengo que hacer los moños y ahí es donde empecé y ahí es donde empecé y ahí es donde empecé me llevaba dos tres días hacer un moño este desperdicias mucho mucho listón porque como estás aprendiendo pues haces el desperdicio pero cuando ya vas empezando a ver cómo los puedes armar este pues ya es una satisfacción bien bonita sí fíjate que ahorita que lo comentas es que vas y compras pero de repente a este color me gusta porque lo voy a combinar con lo que tengo allá sí por si las moscas me piden este color y te vas haciendo de mucho 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 y yo cuando te das cuenta dices oh dios cuánto he comprado esa es una parte de donde vas invirtiendo porque es dinero que no se echa a perder sin embargo si se echa a perder porque a veces cuando una casa es húmeda cuando una casa está cerrada guarda los olores entonces siempre siempre y si les recomendamos a quienes trabajen también con manualidades este pues tener un cuidado de higiene de sacar las cosas que se tengan guardadas darles un aire se puede decir para que no se humedezcan para que no se echen a perder y bla 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 si bueno yo tengo constante movimiento si no tanto porque se quede guardado le pasa algo sino que a veces no me acuerdo que colores tengo ya entonces digo creo que no tengo ese color y ya empieza a mover a doblar y así si lo tengo entonces te llevo una lista de que colores tengo porque a veces se nos olvida con tanto que empiezas a comprar si se nos olvida que colores tenemos entonces me ha pasado que he comprado repetido entonces digo tengo más de este y lo hubiera ocupado para otro color entonces este trato de siempre llevar como un orden también porque es eso también llevar un orden de todo lo que tenemos para que le puedas dar movimiento y no se nos estanque y no se nos echa a perder exacto y no te he pasado de esa parte de donde yo tenía ese color donde esta ese color uy pero si quien me lo agarró si nada mas estas con tu mami quien me lo agarró que tu mamá no pues mira lo que pasa es que yo todo esto lo tengo en el local entonces ahí en el local ustedes cuando vayan van a ver que están todos los moños y yo en la parte de atrás ahí es donde hago todos mis moños entonces este pues prácticamente la única que mete las manos ahí soy yo entonces luego digo yo sabía que tenía esto no es donde lo metí yo solo me regaño pero este sí 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 suele pasar también que se nos olvida o que no lo encontramos sí ya vieron que esta parte donde no somos perfectos todos tenemos nuestros detalles y por hacer algo también nosotros sufrimos batallamos por algo que estamos realizando porque no nada más es hacer no 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 lleva es es un constante aprendizaje también muchas veces cuando tenemos me ha pasado que cuando tengo que hacer entrega de muchos moños me quedo más tiempo a trabajar o a veces digo y no me da tiempo de comer si no si como no termino entonces hasta que terminas de hacer todo lo que tienes que hacer y hasta que entregas es cuando dices ok ahora sí ya me puedo sentar y ya puedo comer a gusto sí 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 oye eres también como como yo que nos aferramos sí 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 ahora si quedas porque quedas y siempre hichos no no me va a ganar un listón más que yo. Entonces, sí, hasta que queda, se entrega. Sí, se aferra uno, ¿verdad? Sí, bastante. Y cuando ya te empiezan a conocer y cuando dices, híjole, este me queda un poquito de silicona aquí, no, mejor sí lo voy a deshacer. Lo tengo que deshacer porque ya sabes, y tus clientes están acostumbrados a que les entregas una calidad muy buena, que siempre está bien hechecito, entonces ya dices, no, esto ya no sirve. Entonces, empiezas a hacerlo otra vez, comienzas desde cero. Uno mismo se busca ese estilo de hacer y trabajar, porque esa parte de donde tú no respetas, digo, para otros que les gusten las manualidades o la artesanía, es que si llegan a hacer un trabajo y ustedes mismos están viendo el defecto, si no lo corrigen en ese momento, se van a sentir mal toda la tarde, toda la noche, no van a poder dormir, porque dicen, ching, le dejé ese pedacito que yo vi que no me gustó, híjole, no, cómo se va a ver, se dará cuenta, o sea, esa es una parte muy importante, ¿no? Claro, sí, no, yo también, ya, si me quedó mal o lo pedí mal, dije, no, lo tengo que quitar y tengo que volver a comenzar. Digo, sí, es algo que se pueda rescatar, dices, bueno, todavía se puede rescatar, pero si no, es volver a comenzar. Exacto. Y ver qué puedes hacer con el moño que deshaces, ¿no? Porque prácticamente lo deshaces, entonces dices, bueno, me quedó, no sé, 10, 20 centímetros de listón, bueno, voy a hacer un moñito más chiquito de eso, ¿no? Para no perder material, no desperdiciar material. Pero sí, este, sí, no, no, ya no me permito entregar un trabajo mal hecho. Sí, mal hecho. Porque no eres una malhechota, ¿no? Esa parte es donde, aunque se ponga ahí a sus moños, sabe entregar sus trabajos, ¿no? Así es. Miren, este otro está bonito porque tiene otro tipo de listón, otro tipo de tela, donde, ¿esto cómo se llama? Cuando va grafiliado, ¿cómo se le dice? Esta parte de aquí del corte, tiene un corte muy bonito en curvas y tiene un color también padre que la combinación con el color gris está bonito y esa es la parte de donde Lupita crea y hace que ese moño tenga otra vista muy bonita. Qué padre estos moños, Lupita, te digo que me encantan. Yo dije, esta chica no se me va. Yo le invito para que nos invite a cómo, cómo realiza sus moños y que si tengan una necesidad de unos 15 años o una primera comunión o X y necesitan un moño o una corona bonita, vayan y búsquenla porque es muy creativa. Y eso es lo que hacemos buscar grandes artesanales en Tecama, que eso es lo padre, ¿no? Así es. Pues dice Alexander Scarlett, amiga, felicidades por tu gran trabajo que haces, un abrazo y gracias por la oportunidad que le brindaron en Amaradio. Claro que sí, porque tu voz merece un espacio, aquí está Lupita y Lupita se merece, se merecía este espacio porque nos muestra la gran creatividad, su gran desempeño, su dedicación, su interés, su fortalecimiento de seguir y de seguir. Y qué, qué pandemia, yo les digo, ¿no? Sí, 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 costó mucho trabajo, la verdad sí costó muchísimo trabajo. Y obviamente el movimiento o la venta no es la misma que antes de la pandemia. Pero bueno, estamos trabajando, ¿no? No dejamos de trabajar, le echamos muchas ganas para que todo se mantenga a flote. Sí, así es. Y este, y que de cualquier cosita que tengamos en casa podemos hacer un negocio. Eso es lo importante. ¿Verdad que sí, Lupita? No se limiten en que la mente es muy amplia, muy grande y la mente te dice, no puedes, tú vas a decir nunca, no puedes. No, al contrario, piensa siempre positivo, piensa que tú lo vas a realizar y lo vas a hacer bien. Siempre vamos a tener caídas, es muy cierto, ¿no? Sí. Es normal que de repente te sientas mal y digas, no puedo, no lo voy a realizar. Pero es más grande tu mente y decir, sí puedes, tú lo vas a lograr. Sí, 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 o sea, de cualquier cosita que podamos tener. Solamente es tener esa iniciativa de querer hacerlo y nosotros no, nosotros mismos echarnos la porra, ¿no? Porque muchas veces nosotros, me ha pasado que no, yo no puedo, no creo que pueda hacer esto. Me da miedo hacerlo, porque muchas veces es también eso, el miedo de querer emprenderlo. A todos nos da miedo, a veces se vende, a veces no se vende. Así es esto, ¿no? A todos nos da miedo, pero si no lo intentamos, ¿cómo lo vamos a saber? Si no lo intentamos, nunca vamos a saber de lo que nosotros somos capaces de hacer. Es eso, yo creo que todos somos capaces de hacer muchas cosas y nosotros somos los que tenemos que creer y confiar en nosotros para hacer todo eso. Hacer todo eso. Fíjate que me hiciste recordar esa parte de, no sé volar, no tengo alas, pero lo voy a intentar. Esa de, esfuérzate, inténtalo, que no lo pudiste, no pasa nada, hazlo de otra manera, no pasa nada, tú sigue adelante, ¿no? Cree en ti, primero cree en ti y ya sobre eso, ten fe en ti, porque no vayas a tener, o sea, no tengas fe en la demás gente, sino en ti mismo, para poder realizarlo. Y siempre le he dicho también, rodéate de gente que te impulse, que siempre te diga, sí lo puedes hacer, o sea, no te dejes caer, ¿no? Yo tengo atrás de mí, a mi familia, a mis amigos, que siempre me han dicho, tú puedes, tú lo puedes hacer. Claro. Y entonces es cuando dices, bueno, si ellos confían en mí, ¿por qué yo no puedo confiar en mí para hacer lo que quiero hacer, no? Lo que quieres hacer. Entonces, siempre nada más es hacer como que el primer pasito y de ahí tú ya te vas a dar cuenta que puedes lograr muchas cosas. Como los bebés, ¿no? Cuando les da miedo dar los pasos de caminar solos, pues hay alguien siempre que te apoya, ¿no? Exacto. Pero, ¿sabes qué te vas a caer? Ni modo, ¿qué hacen los bebés? Se paran y otra vez siguen y así siguen. Y es lo mismo en esto, es lo mismo en esto. Te caes, te vas a caer muchas veces, pero te vas a levantar. Exacto. Te vas a levantar y con más fuerza y con más ganas de quererlo hacer. Y como que yo no puedo. Si Chófis y Lupita pudieron, ¿por qué yo no? A ver, díganselo ustedes mismos también. ¿Por qué Chófis y Lupita pueden? ¿Por qué yo no? Ustedes pueden. Y ustedes pueden lograr todo lo que ustedes deseen haciendo sus actividades de manualidades, de artesanía. Y, bueno, pues nosotros los invitamos a que le echen ganas, que, bueno, que tengan esa iniciativa, ese carácter. Bueno, pues mira, ¿qué crees? Que voy a invitarlos también a otra, voy a hacer una publicidad. Es Vitapie, son productos para los pies. O sea, es Vitapie, Vital Benzal. Este es Vitapie en sal concentrado y esto contiene antioxidante. Estos productos son varios porque aquí tenemos lo que son soluciones fungicidas que Vitapie apoya al pie diabético y es auxiliar en el tratamiento de onicomicosis en las uñas. Esto es Vitapie para las uñas. Bueno, estos productos son muy buenos con lo que nos apoyan. Este es un desinfectante para el calzado. Vitapie también tiene ese desinfectante. Ya saben, en los tenis, para que no les huelen los piecesillos o para que el tenis no quede medio oloroso, ya saben. En esas épocas que se va el agua, pues, que luego no se vayan. Pero hay que buscar de diferentes productos para sus pies, para que ellos estén bien. Este es una solución Benzoix y este producto también es escutáneo, es para que se los pongan. Y tenemos el último que es solución fungicida auxiliar para restaurar las uñas dañadas por hongos y bacterias. Vitapie tiene muchos productos, bueno, tiene varios productos para sus pies. Así es que no lo olviden. Ellos se encuentran en Paseo del Ángel, en Acueducto, Avenida Hidalgo, Hacienda Ojo de Agua, en Tecama. Su teléfono es el 55-84-49-8171, Vitapie, ya saben, búsquenos, están, están excelentes. ¿Y qué creen? Que si se dan cuenta, no di los teléfonos de aquí, del programa. Ya vamos a terminar. Y no di el teléfono. Estoy tan emocionada con los moños que me pongo mis moños. Y se me olvidó dar el teléfono de aquí, pero para el próximo jueves, ya saben, les doy el teléfono de ahorita para que me llamen el próximo jueves. Vamos a seguir teniendo varios invitados. Tengo varios invitados que les van a encantar también a ustedes como a mí. Porque, pues sí, cuando ando en la calle, que de por sí me encanta andar en la calle. Lupita ya lo sabe. Sí, pero vamos encontrando gente emprendedora y ahí es donde digo, tú tienes que estar en mi programa, me encantas, me fascinas y nos puedes platicar mucho. Y esa parte es donde vamos nosotros aprendiendo de ellos. Algo, algo tienen que dejar huella estas personas porque por el cual están en nuestras vidas, ¿no? Y pasan a un lado de nosotros. Entonces, esa parte es donde, pues yo siempre lo que hago es invitarlos y tenemos unos grandes invitados para Mil y Un Cosas con Chofis. Así es que, Lupita, pues me ha dado mucho gusto que estés aquí con nosotros y que si quieres dar una recomendación, un tip o quieres dejar huella con todos nuestros usuarios radioescuchas, pues adelante. Pues mira, pues primero que nada agradecerles el espacio, porque pues esto es un impulso también para nosotros, ¿no? Para que la gente nos conozca y este… y bueno, que no se den por vencidos. O sea, si ustedes quieren realizar algo, lo pueden hacer. Solamente es dar el primer paso. Como les dije, si se caen, se vuelven a levantar y con más fuerza. Y pues así es esto, hay que echarle ganas todos los días, ¿no? Todos los días, sí. Porque nada es fácil. No. Nada de que te levantas y hoy no, hoy no voy a trabajar. No voy a trabajar, voy a trabajar, no voy a trabajar. No sé por qué se me viene esa canción, pero ya me la sé de memoria. O sea, pero el hecho de que tengas una buena actitud en desempeño, te digo, una organización. Así es. El que tengas una actitud también bonita, eso hace que el cliente vaya con todo el gusto de que sirva, ¿no? De que le apoyen en sus necesidades. Sí, claro. Y yo, bueno, también siempre he dicho, ¿no? Ya estás aquí, ya estás en este mundo, échale ganas, ¿no? Échale ganas. O sea, venimos a aprender, así es esto. Entonces, igual, te despiertas un nuevo día y es, échale ganas. No sé. Te despertaste, ya estás aquí y entonces pasará a trabajar y a echarle ganas. Y se levanta uno con, hoy sí me voy a poner mis moñas. Tú sí lo puedes decir ampliamente. Sí, hoy sí me voy a poner los moñas, sí. Tú sí lo puedes decir ampliamente. Nosotros no, porque entonces sí nos ahorcan. Pero muy bonitos, excelente, te felicito. Muchas gracias. Esa parte donde nos invitas a que, bueno, no todo es bello, pero que sí podemos realizarlo, ¿no? Sí, sí. Y que sí se puede, mucha gente dice, es que no puedo. No, no me tengas con esas cosas, ¿cómo que no puedes? Sí se puede, todo se puede. Y el hecho de que tengamos amigos que nos apoyen, esa es una gran ventaja. Sí, así es. Entonces, bueno, pues, ah, miren, hablando del moño negro, sí hace moños negros. Miren qué bonito está este moño, o sea, hace moños negros. Así es que si quieren un moño para una fiesta o X, bueno, pues, aquí con Lupita. Lupita se encuentra antes de llegar al mercado de Ojo de Agua, está el local sobre el lado izquierdo. Izquierdo. Yendo de aquí a Mercado, sobre Hacienda, está del lado izquierdo. Y esa parte… Sí, vienen del mercado, es del lado derecha. Y si vienen del mercado, o sea, si salen del mercado, es toda la avenida. Antes de, enfrente está la calle, ¿cómo se llama? Es entre Caballerizas. Entre Caballerizas. Y Arrieros. Y Arrieros, exactamente, sobre ese está su local. Así es que la van a ver porque luego se ven los moños ahí todos bien paraditos, ¿no? Muchas gracias por el día de hoy, gracias Lupita por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias al licenciado Efraín Galván que nos ha apoyado y que está con nosotros en Gama Radio. Y porque tu voz merece un espacio, les mando besos y saludos a todos los que nos escuchan. Besos porque me he encontrado mucha gente que nos ha escuchado y que nos sigue. Así es que, hasta luego. Gracias Lupita. Muchas gracias. Agradezco, gracias. Saludos a todos. Los queremos. Nos vemos.